Bueno, antes de los espectáculos, les cuento, después de cuatro años de trabajo, dedicación y esfuerzo, la historia de Nick Tejas, el Stun Petén, está a punto de convertirse en un gran ejemplo de rescate, rehabilitación y conservación de una especie en peligro de extinción. Y es que dos hembras de jaguar regresaron a la selva, donde comenzará la adaptación a su nuevo hogar. Fueron trasladados desde Oaxaca en un avión de la Secretaría de Marina Armada de México. En unos minutos más hablaremos de la posible extensión del permiso de paternidad en la Ciudad de México. No se mueva.